La inmigración ilegal a Estados Unidos a través de la frontera con México se está acercando a niveles de crisis, advirtió el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo. Las declaraciones del funcionario de Estados Unidos se enmarcan en momentos en que una caravana de miles de hondureños busca llegar a suelo estadounidense a través de territorio mexicano. El presidente Donald Trump ha sido claro respecto al tema más importante que afrontamos hoy. Cifra récord Estamos rápidamente llegando a un punto que parece ser un momento de crisis. Cifra récord de migrantes, dijo Pompeo al secretario mexicano de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, en conferencia de prensa conjunta en Ciudad de México. Pompeo realiza una gira por Centroamérica y México mientras una caravana de unos 4.000 hondureños, que huyen de la pobreza y la violencia en su país, están en la frontera entre Guatemala y México con el objetivo de cruzar hasta Estados Unidos. Esta marea migratoria desató la furia de Trump, quien amenazó con frenar la ayuda económica a Guatemala, El Salvador y Honduras si no detenían la caravana. ¿Te podría interesar? Trump exige que detengan la caravana. También amenazó con enviar militares a la frontera con México si no cumplían ese objetivo. Soberanía mexicana La política migratoria de México la define México, así como la política migratoria de Estados Unidos la define Estados Unidos. Somos países amigos, somos socios, vecinos, somos países soberanos, replicó Videgaray en la rueda de prensa. La esencia de nuestra posición es el respeto a los derechos humanos, a la dignidad de las personas y la protección a este grupo migrante, particularmente a los más vulnerables, los niños, los adultos mayores, las mujeres embarazadas, añadió. Se espera que numerosos hondureños pidan refugio en México, pero algunos ya se aventuran a cruzar ilegalmente el limítrofe río Suchiate, mientras policías antimotines esperan del lado mexicano para evitar disturbios.